La tragedia que recientemente tomó lugar en los Estados Unidos Durante el día de hoy, un gran landslide se subió a través de una pequeña ciudad llamado Oso, en Washington State Bienvenidos a Pulpecas, una vez más al canal Estamos en el tercer video del día de hoy Un video que les voy a estar mostrando antes de subirles el suculento botinaco de esta noche Estoy seguro que va a ser el mejor pedazo de botinaco que hayan visto en toda su existencia Pero primero les quería hablar un poquito sobre la torreta La construcción de la torreta, etc, etc Pero mostrarles algo que, bueno ya por allí he visto miles de imágenes Por lo cual ya la mayoría de las personas seguramente lo estaban subiendo Yo no iba a montar video porque yo quería tenerla ya lista en nivel 3 Para que fuese un video un poco más emocionante Incluso contra algunos zombies, esto y lo otro Esa era mi idea Pero me lo pidieron tanto que vámonos al juego y vamos a construirla A ver, a ver, a ver Estas son todas las piezas de torretas que he conseguido Tensores de calor, muchas personas me estuvieron preguntando Que van a ser conseguían Y les voy a decir Yo he conseguido 4 o 5 que han visto en mis videos Pero quería arrancar el video diciéndoles eso bien, bien rápido Primero que nada el drop lo disminuyeron Yo sé que muchos de ustedes vieron videos míos y del chicha durante la alfa Donde no estaban saliendo muchos sensores y muchas piezas de torretas Pero aparentemente que Fir disminuyó eso Ahora lo más recurrente va a ser que saquen 2 piezas o 3 piezas máximo Creo que a algunas personas le han salido 5 Pero según pregusté esta semana el drop lo disminuyeron a 2 y 3 Por lo cual no creo que sigan dando 5 Y lo que vendría siendo los sensores es extremadamente difícil que salga Lo más seguro es que haciéndole un modo normal y protocolo máximo Y con suerte saquemos uno Cuando nos vamos aquí a la tienda promocional de acá Es lo más asqueroso que yo he visto en toda mi vida Sobre todo esta 2 dólares americanos por 10 botellas de agua 5 carnes y 5 tiquines Yo no sé en qué carajo piensa que Fir Pero aquí tenemos una promoción de PAC de elaboración de reservas En los cuales allí de forma muy pero muy infrecuente Vamos a poder conseguir lo que venece de los sensores Así que dentro del juego no va a ser algo sencillo de conseguir Vamos a construirla aquí una vez Desbloqueamos los planos Y vamos a crearla Y recuerden que podemos crear 4 torretas Y solamente la podemos colocar en pisos nivel 3 Así que no vamos a poder colocarla afuera de nuestra casa Por ejemplo yo tengo una línea afuera donde no tengo construcción No la podemos colocar allí Tiene que ser en pisos nivel 3 Que también otro dato muy importante Hay un rumor que corre por allí De que están saliendo piezas de torreta En las torretas que están en el piso 2 y piso 3 No lo he podido confirmar Pero les puedo decir que ya ha pasado el bóker 3 veces En normal y en protocolo Desde que se dobla 7.9 Me he gastado una barbaridad Pero lo estaba haciendo para los videos y todo esto Y las torretas del piso 2 y piso 3 No me han dado jamás ni sensores ni piezas de torreta Así que yo no sé Pero déjenme en la parte de abajo en los comentarios Según ustedes lo han conseguido Vamos a colocar aquí la torreta Vamos a construirla Y vamos a ver aquí lo que nos pide La parte aquí bien triste es esta ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Miren! Una corbata perfecta Y bueno me faltan 4 No voy a poder construirla pero no se preocupen Que tengo las imágenes tanto de nivel 2 Como la de nivel 3 Que seguramente nadie la ha visto todavía O la mayoría de ustedes no la ha visto Vamos a colocar de todas maneras acá Y vamos a hablar un poquito de cada nivel Es de la torreta, el tema de la gasolina Les voy a mostrar las imágenes de nivel 2 De nivel 3 que yo creo que es la más De lo que nos va a pedir para subirla a nivel 3 Que yo creo que es lo más crítico allí Uno de los objetos más inútiles De todo el juego, por fin le podemos Dar algún tipo de utilidad Carajo, pero es que es increíble Y sobre todo para el que no lo sepa Les paso un datazo por aquí Si necesitan algún tipo de cable se pueden ir acá Y cambian simplemente un lingote de cobre Por un cable, no 5, no 10, no 15, no 20 No, un cable Ay que fin, que fin, que fin, que fin Que más faltaría por acá Y yo creo que ya estaríamos listos Si no me equivoco, por lo menos para poner las cosas Que tengo y vamos a empezar a hablar un poquito Sobre la torreta Que tengo muchas cosas que decirle En función de lo que me ha dicho Kephir Algo que he estado viendo también por allí A ver acá Estos serían 40 Estos serían 20 Y los torreños que serían 25 Solamente me faltarían las 4 piezas allí Que bueno, simplemente La próxima vez que voy al búnker La voy a detener Y ya Ahora, aunque no puedo terminar aquí De construir la torreta Le voy a poner de todas maneras Unas imágenes aquí en pantalla Donde ya se ve construida Lo primero que les puedo decir Es que, bueno Es una torreta exactamente igual A las del búnker Es decir Hacen exactamente lo mismo Que las torretas normales nivel 1 Su campo de visión Ojo, esto es muy importante A la hora de ubicarla No es exactamente de 180 grados Ojo Sino que es un poco Más o menos entre 170 y 165 Tomen eso a consideración A la hora sobre todo De poner Una mirándose a la izquierda Y otra mirándose a la derecha No van a estar cubriendo Si alguien viene por arriba O por abajo Espero que me esté haciendo Entender con ese aspecto Pero vamos también A lo que vendría siendo Una vez que la tenemos funcional Una vez que podemos seleccionarla Para poder hacerlo operativo Seguramente ya todo el mundo Sabe que necesitamos gasolina El tema de gasolina Está un poco complicado Pero quiero explicar El por qué Y cuándo la vamos a estar utilizando La torreta no es que la vamos a tener Ayer operativa Todo el día 24 horas Los 365 días del año Porque se ve hermosa Se ve poderosa Y quiero que estén allí Las 4 Como tenga las 4 de nivel 3 Siempre disparándole A todo lo que se venga No No La torreta primero No debe ser tan fácil De construirla No debe ser tan fácil De subirla a nivel 3 Y por supuesto No debe ser algo Que podamos tener Todo el tiempo Dentro de la base Porque entonces Imagínense Hay que tener 4 torretas Un depósito Es complicado ¿No? Empezar a lidiar con las paredes Nivel 3 Nivel 4 Las torretas Tampoco quiere que Fique la cosa Sea tan inmamable A la hora de raidear ¿Cuál es lo que tenemos pensado? Ya vimos allí Que vamos a necesitar gasolina Y se necesita Y se necesita mucha gasolina Para que esté en operativa Leía va a hacer Que cuando raideemos Y cuando tengamos El nivel de amenaza Por 24 horas O lo que sea Estemos allí En el juego Y de repente Digamos Bueno Me voy Ya hice todo lo que tenía que hacer ¿Cuánto me queda El nivel de amenaza? 20 horas Perfecto ¿Cuánto tiempo voy a estar Hasta que vuelvo otra vez Al juego? Bueno Ya es de noche Me voy a ir a dormir Son las 11 de la noche Me voy a estar conectando En la mañana Y seguramente voy a farmear Un poquito más Y sabemos que si estamos Dentro del juego No nos pueden atacar Así que eso va a haber 8 o 9 horas Bueno Le pongo la gasolina A la torreta O a las torretas Para que estén operativas Durante 9 horas Hasta que yo me levante Y esté otra vez Dentro del juego Una vez que el nivel de amenaza Llega a cero Ya no nos pueden raidear No nos pueden fastidiar Y tenemos las torretas Apagadas No vamos a tenerlas allí Prendidas Para que No es que yo quiero Que me eliminen a la horda Que me ataca todos los días No Tampoco así Eso es un desperdicio No tiene sentido Y sobre todo Si eres un jugador Que ya tiene torretas Dentro de su base Primero Eres nivel 99 Y segundo Ya deberías tener Una base lo suficientemente poderosa Como para que La horda zombie No te interese Y recuerden también Que dentro de poco Vamos a tener objetos Que le vamos a colocar En nuestra base Para que la horda Se mantenga alejada Así que ya saben Esa es la forma En que vamos a estar Utilizando la torreta Ahora Vean dos cosas Que aparte de lo que Vendría siendo el combustible Tenemos la durabilidad El combustible dice Cuanto tiempo va a estar operativa Y la durabilidad Va a ir disminuyendo Si viene alguien Y quiere entrar a nuestra casa Y hay una torreta ahí de frente Por supuesto la va a destruir La durabilidad Va a llegar a cero Ahora Tenemos un objeto Que vendría siendo La parte derecha Ahí se lo voy a marcar Este objeto va a ser Para reparar la torreta ¿Cómo la vamos a reparar? Con piezas de torreta Así de simple Va a llegar un punto Por supuesto Que vamos a tener Nuestras cuatro torretas Las cuatro torretas A nivel 3 Y entonces Estas piezas de torreta Las vamos a seguir acumulando O robando O lo que sea Para reparar Nuestras propias torretas Muy sencillo Muy fácil ¿Cuánto va a pedir exactamente? Por supuesto Dependiendo De que tanta durabilidad Pierda la torreta Eso ya quedará Para próximos videos Vamos a subirla A nivel 2 Ok Primero que nada Aquí algo se pone Un poco más Complicado No nos pide minigón Porque claro Ya está instalada Pero nos pide Un circuito electrónico Sabemos lo complicado Que es conseguir Circuitos electrónicos No sé si en el futuro Que Phil Vaya a adicionar Algún otro punto Donde conseguirlo Pero mientras tanto La única forma De conseguir circuitos electrónicos Va a ser a través Del especialista El disquet Ir a la zona Cofre infectado O cofre normal Y allá adentro Posiblemente Un disquet Y son muy Pero muy difíciles De conseguir Ni siquiera a través De la tienda Están disponibles Que Phil quiere que esto sea Bastante complicado De adquirir De resto Realmente No es nada Del otro mundo Piezas de armas Piezas de torreta Por supuesto pide un poco más 40 Más cable Por fin vamos a poder utilizar El cable para algo Placas de acero Son solamente 5 Ya podemos conseguir En el piso 4 Algunos lingotes De acero Y también placas Que por cierto Hay una imagen que saqué Que me pareció muy buena Se la voy a colocar Ahorita en pantalla Que destruí una torreta No me dio nada Pero el cofre Que estaba allí Como que resguardando Me dio Lingote de cobre Lingote de acero Y una placa de acero No sabía que también Daban directamente Placas de acero En el piso 4 Ahora que vamos a lograr Sudiéndola a nivel 2 Su ataque va a aumentar 10 puntos Y su durabilidad O su defensa Va a aumentar 300 puntos Y ahora vamos a lo que Vendría siendo La torreta A nivel 3 A lo que Me llegó una imagen Incluso súper borrosa Me la mandó Juan Pérez Muchas gracias De verdad Es la única Que se consigue Pero igual voy a poner La información Porque está genial Y es que en este caso Se pone bastante complicado Pide Lingotes de acero Pide piezas de arma Pide 50 piezas de torreta Pero lo que tenemos Del lado derecho Vendría siendo 3 sensores Nos piden otra vez Sensores En este caso Nos va a pedir 3 Según se ve allí Está un poco borroso Pero se nota el 3 Y 3 circuitos electrónicos Va a estar bastante complicado Conseguir circuitos Ya les acabo de decir Son súper extraños Súper raros Ya el baño ácido Nos pide 5 Y hay que terminarlo Para poder entonces También recurrir A los cofres infectados Y para construir Entonces estas torretas Vamos a suponer Hay que ir pensando Si podemos construir 4 torretas Serían 4 circuitos electrónicos Para nivel 2 Y luego 3 cada una Para nivel 3 Por lo cual serían 12, 16 circuitos electrónicos Vamos a necesitar Para tener Las 4 torretas En nivel 3 Operativas de nuestra base No es algo sencillo Pero los jugadores Que lo logren Por supuesto Van a tener una defensa Muy pero muy fuerte El punto bueno Es que milagrosamente El circuito electrónico No se puede obtener En la tienda Por lo cual En este sentido Y por ahora No va a existir Un pay to win Dentro del juego Gracias a Dios Y espero que Fir lo mantenga así Y lo último De lo que les quería hablar Es por supuesto Donde colocarlas Donde ponemos Nuestras primeras torretas Donde vamos poniendo Las 4 cuando las tengamos Que hacer Primero que nada Yo les recomendaría Que se gasten Todas sus partes De torretas Y todo lo que tengan En ir construyendo Hasta que tengan las 4 Sobre todo Los jugadores Que están iniciando Cuando están llegando Por primera vez A nivel 99 Etc Yo prefiero Y veo Mil veces más funcional Tener las 4 torretas A tener una En nivel 2 O una En nivel 3 Y lo digo porque Las piezas de torreta No va a ser tan rápido De conseguirla Y subir una a nivel 2 Nos pide 40 Cuando ya la pudiésemos Estar utilizando Para construir La segunda torreta Que serían en total Casualmente Los mismos 40 Para construir una nueva Es lo que nos pide Para subir a nivel 2 Solo construirlas Yo no las construiría En los pasillos exteriores Como su rango de edición Es solamente Dos cuadros y medio Recuerden que Un cuadro Vendría siendo El espacio Este espacio de acá Esto es un cuadro Completo Este es otro cuadro Y medio cuadro más Ese es el campo de edición No protegeríamos Realmente Lo que vendría siendo Los pasillos como tal ¿Qué es lo que yo haría? Tampoco los construiría En una segunda línea Yo sin duda Las meto en el depósito De una Aquí En el centro Lo que vendría siendo Estos cofres de acá Centrales Los quito Los pongo en otro lugar Rediseño más o menos Mis cosas Y pongo una torreta Mirada hacia acá Una hacia acá Una hacia acá Y una hacia acá Cualquier persona Que entre en mi depósito Se tiene que enfrentar A una torreta Sí o sí Va a hacer ruido Va a gastar arma Y va a tener Que enfrentarse A una torreta Mínimo Esto es lo que yo haría Con mi diseño Por supuesto Hay diseños de Miles de jugadores Que tienen 50.000 depósitos Por todos lados O que tienen Depósitos muy pequeños Por toda la base Yo por eso Construí las cosas Haciéndolas En un solo depósito En el centro de la base Porque para mí Y esa es mi opinión Muy personal Para mí es más fácil Proteger una sola locación Que varias Y de resto De todas maneras Puede también Colocarse en estos Pasillos pequeños No sé Una mirándose acá Y otra hasta acá El tema es que seguramente Si lo ponemos acá Si lo ponemos acá No vamos a poder pasar Va como que a bloquear El espacio No lo puedo colocar Porque no tengo Piso nivel 3 Para probar Pero la lógica Diría eso Puede ser En mi caso Puede ser Una torreta aquí Mirándose allá Protegiendo Otra aquí Y no sé Puede ser Una aquí Protegiendo Este espacio Y puede ser Poner la cuarta En este sector acá Mirándose el frente También puede ser Pero yo Las voy a poner Aquí en el centro Aquí donde están Estos cuatro cofres Las voy a poner yo Una mirando Hacia cada lado Y eso sería todo Volpecas Creo que cubría Absolutamente Todo lo referente A las torretas Todos los niveles Donde la construiría yo Los materiales Donde se consigue Etcétera Etcétera Cualquier tipo de duda Por supuesto Bombardéenme en los comentarios Que va a estar muy atento Para contestar Algunas de sus preguntas No olviden compartir Si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Nos vemos en el botinaco Esta noche Volpecas Hasta luego ¡Suscríbete al canal!